Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, el espacio de Telemedellín en el que conversamos con ustedes y con nuestros invitados como si estuviéramos en el sofá de la casa, como si estuviéramos en la sala, confortables, tranquilos y pasando por esa cantidad de temas que sabemos conversar, hombres y mujeres, cuando nos sentamos a Loliar. María, buenas tardes. Buenas tardes, mi Bea, pido a San Pedro que se normalice, mírame yo todo el día en invierno eterno y mírame hoy el solecito. ¿Hace cuánto no sentíamos calor en Medellín? No, pues es que, pero mírame, pues. Ella se vino invierno, pero está muy guapa, me encanta el lujo. Sí, pero entonces todo el día yo así, jugadita, pues, esperando que lluviera y nada, Bea, entonces, bueno. Buscando el abanico. Buscando el abanico. Buenas tardes, televidentes, qué bueno, hoy jueves. Hoy jueves. Jueves es último día de Loliando en esta semana, se nos viene Semana Santa, que igual nos vamos a ver lunes, martes y miércoles santo. Ahí nos vamos a ver, nos vamos a encontrar con temas fabulosos para acompañarlos a ustedes en los días de descanso de la Semana Santa. Ya lo saben, si ustedes quieren conversar con nosotros, si nos van a contar cómo se están cuidando, qué están haciendo en la casa, si se van a ir de descanso en Semana Santa, 268, 60, 30. ¡Ay, lo dijiste bien! ¡Epa! Ya estaba listica. Mi Bea, ¿qué cosas estamos aprendiendo supuestamente a normalizar y que no deberíamos de normalizar? ¿Qué se te ocurre? No abrazar, por ejemplo. No abrazar. Otro es a sonreír con los ojos, que estamos pues ya como normalizando, pero que deberíamos de vez en cuando como demostrar que sí nos estamos, que estamos sonriendo. Unos segunditos, sí. Pero además algo muy importante es que nos estamos normalizando el maltrato. ¿En qué sentido, María? Hoy veo muchas personas muy enojadas con el nuevo dictamen y decreto que hay de que definitivamente no al maltrato de los niños. Entonces empieza todo el mundo a decir, no, sí necesitan chanclas, sí necesitan golpe y bueno, definitivamente independiente de la generación y de cómo nos hayan criado, jamás la violencia va a ser una herramienta para educar, jamás. Y siento que eso es lo que tenemos que empezar a normalizar y a creer y a buscar otras estrategias porque es más la dificultad que tenemos nosotros los adultos o la falta de herramientas que tenemos para poder educar y pensar que la única herramienta es el maltrato. Entonces pido desde Loleando que entendamos de que definitivamente ni el maltrato ni para un adulto, ni para un niño, ni para un animal va a ser una herramienta educativa. Transmitir ese mensaje y que en espacios nuestros como Mi Parque, Tu Casa o En Apuros insisten mucho. Ahorita escuchaba a Juan Pablo y a Paola hablar de la crianza consciente y eso se une también a un tema que ellos tratan con mucha frecuencia y es la disciplina positiva. Así es. Y entonces cuando estamos normalizando la violencia empezamos a juzgar y a señalar y muchas veces somos nosotras mismas las mujeres las que empezamos a decir ah, ella se deja pegar, ella está ahí, ella se lo merece, se lo busca. Ustedes no saben que la persona que está ahí supuestamente aguantando un maltrato psicológico o físico es que no tiene las herramientas para poder salir de ahí. No sabe cómo gestionarlo. No sabe cómo gestionarlo, no sabe cómo salir porque posiblemente hay un tema de dependencia emocional. Entonces, seamos amorosas, seamos empáticos en cada comentario, en cada palabra que sale de nuestra boca porque esa persona que está aguantando un maltrato psicológico no lo hace sentada muerta de la risa. Con toda seguridad le están faltando las herramientas. Tengamos más compasión, tengamos más empatía y más amor con ese tipo de comentarios. María, qué bonito ese mensaje que transmites porque es una manera de recordar que nos ponemos en los zapatos de los demás y como dice mi mamá, no seamos tan listos para juzgar que a veces verbalizamos muy rápidamente un juicio y no estamos haciendo el trabajo previo de estar en el lugar de esa persona. Así es. Entonces, cuando a alguien lo violan dice se lo merecía o cuando hay una... ¿Qué ropa se habrá puesto? ¿Qué ropa se habrá puesto? ¿O le pegaron quién sabe qué habrá hecho? Entonces, ahí es cuando uno dice no, no, no. Entonces, no empezamos... Sí, entonces no empecemos a normalizar. Seamos muy atentos en lo que decimos y también contagiemos en nuestro entorno con ese tipo de comentarios positivos y sentemos precedentes. O sea, no nos dé miedo decir que no estamos de acuerdo ni con la chancla ni con la correa y que no estamos de acuerdo con esos comentarios apresurados dañando al otro. Ese podría ser un tema para que conversemos hoy con nuestros televidentes. Si la gente quiere conversarnos acerca de la disciplina, de cómo lo disciplinaron o cómo educan a sus hijos hoy, si conversan con ellos, si se sientan, si lo entienden, si esperan para luego hablar sobre la falta que cometió, sobre la pataleta. Dos sesenta y ocho, sesenta y treinta. Y yo creo que además de nosotras dos hay alguien que está que se habla hoy jueves aquí en Loliando. Sí, así es, así es. Ahorita tenemos nuestro invitado siempre, siempre, siempre de los jueves. Ahorita lo vamos a llamar para que se siente con otro a Loliar. Listo, María. Yo para que empecemos de una vez voy a dejar el tip de moda, lo voy contando ahorita en el transcurso del programa. ¿Qué parece? Me parece súper. Entonces, adelante. Sí, porque hoy tenemos, vamos a comenzar hoy, tenemos, no hemos contado qué tenemos hoy, tenemos a una invitada que nos va a hablar sobre remodelación, restauración de los muebles de la casa. Esos muebles donde nos sentamos, el favorito, que ya está como acabadito, pero no lo quiero regalar, pues se puede restaurar el que nos heredó la abuela, o que uno va a la casa de la abuelita y uno empieza a echarle ojo, cuando quieran me regalan ese sofá, cuando quieran me dan ese sillón. Ay, Bea, pero da pesar a veces restaurar el de la abuela, porque es que uno creería que los años y como todos los materiales y todo hacen parte de esa historia. Pues tenemos una invitada, ella se llama Lourdes Palacios, diseñadora de interiores, ella es la que nos va a contar, nos va a dar la respuesta de cuál es la posibilidad que hay de darle una segunda vida a esos muebles que tenemos en casa y que a veces empezamos a mirar como con desdén o a arrinconarlos, pues no, que ocupen un lugar de lujo en la sala y nosotros lo vamos a exhibir. Lourdes, buenas tardes, ¿dónde estás? Bienvenida. Ay, Lourdes, yo aquí mirando este sofá. Yo decía, Bea. Lourdes, ¿qué hay? Hola. ¿Cómo estás, querida? Muy bien. Bienvenida. Feliz de estar aquí. Mira, yo empecé a hablar del sofá de la abuela y apareció como el fantasma, ¿cierto? Súper chévere, mira, qué nota. Lourdes, ¿qué es ese trabajo tan delicioso de ayudarnos a reconstruir historias y memorias a través de las propuestas que tú haces? Claro que sí. Hoy, por ejemplo, les traje esta estructura. ¿Esto qué viene a ser? El alma, el corazón de los muebles. Sí. Si tenemos esta estructura en perfecto estado, o sea, madera, de verdad, madera, ya tenemos todo. ¿Qué madera es esa, Lourdes? Este es roble. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Si esto funciona, ya todo funciona bien. Ajá. Ahí ya empezamos a hacerle como todo el toquecito de ese amor que tenemos a los muebles que los vemos una maravilla. Ahí es donde arranca. Con este esquelético podemos soñar. Con este esquelético. Ahí empezamos a poner los resortes, le empezamos a poner la espuma y, por último, la tela. Entonces, Lourdes, tenemos un mueble en la casa. Lo primero que hay que hacer es llamarte y decirte, bueno, resulta que yo tengo un mueble. Ya lo que hacen ustedes es que lo desnudan para poder saber realmente si esa basecita está bien. Si esa base está bien, nos dicen, ok, vamos a hacer la restauración súper chévere. Pero mira, generalmente, ya con 30 años de experiencia, porque nosotros llevamos 30 años de experiencia, uno sabe qué mueble de verdad vale la pena restaurar. Sí. Han llegado muebles totalmente acabados, donde solamente se ve el caparazóncito. Va uno a ver y es madera pero pura, que se le dañó la espuma, pero nunca le pusieron la mano. Un tesoro. Y uno seguro ya alistando, preguntándose, ¿cuándo es que pasa el camión para sacarlo? Ay, por Dios, eso es lo que yo digo, no botemos nuestros muebles. Si un mueble de nosotros, de la casa de nosotros, llevamos dos años, tres años, cuatro años, eso quiere decir que esto es perfecto, que es verdaderamente madera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El reuso. Tan importante hacer un reuso en la casa. Me encanta. Así podemos evitar llevarlo al vertedero y evitar que todas estas cosas nos ayuden al medio ambiente, porque si botamos esto no nos va a ayudar en nada. O hay personas que lo botan y no esperan a que pase el camión, lo tiran a la quebrada que tiene cerquita y se desentienden de eso y eso es lo que genera todas las inundaciones y los problemas en días de invierno. Pero hablemos de temas más positivos, porque tenemos fotos de esta silla antes y después. Sí. Lourdes, sí, déjanos tocar las telas. Pero no, mira, por ejemplo, este tipo de telas, este tipo de telas es para muebles antiguos, como en este caso. Este mueble es antiguo. Mírale, por ejemplo, las patas. Las patas son de roble. Entonces, estas patas se raspan completamente y se dan un tono natural, que es lo que está hoy de moda, el tono natural. Entonces, mira, y ya sí se lleva a, bien sea con esta, que son telas para tipo de muebles antiguos. ¿Cómo se llama esta tela, Lourdes? Esas son moquetas. Moquetas. Vea, yo sé cuál te gustaría de ahí. ¿Cuál? Decime a ver si me viene. No, no. Ven, muéstramela y yo le muestro. Tú no mires, yo le muestro los televidentes, cuál creo que te gustaría a ti. Y vamos a mirar. Y yo miro a Lourdes. Bueno, entonces, esto es darles una nueva vida a los muebles. ¿Qué vería entre una, de acá hasta acá una de estas gamas? Ya. ¿Ya escogiste? Sí, ya. ¿Listo? ¿Muestro? Sí. Otra vez. Bueno. Estamos hablando de acá hasta acá, cualquiera de estas tonalidades escogería, vea, vamos a ver, vea. Bueno, vamos a ver. Yo digo de acá hasta acá. ¡Ay, cualquiera! Sí. Te conoce, te conoce bastante. ¡Ay, por Dios, sí! Y tengo una Isabelina para restaurar, de eso hablamos, Luis. De eso hablamos. Antonemos a los televidentes, entonces, que están en la casa casi abandonando ese mueble para que lo rescaten. Sí, no, lo tenemos que rehusar, tenemos que darle vida a los muebles. ¿Cómo se le da vida a los muebles? Restaurándolo. Y no solamente a los muebles, le damos una vida al espacio. Claro. Despertamos sentimientos, despertamos recuerdos que tenemos en un rinconcito porque está malo. Mira, por ejemplo, ahí la imagen. ¿Esa es una Isabelina o es una Luis? Esa es una Isabelina. Una Isabelina. Una Isabelina. Entonces, mira la señora, mira que lo ven bien, pero ella ya se cansó, se aburrió, ella dice que ya no quiere más esa silla. El colorcito es agotador. Exacto. Se cansa, ese color cansa. ¿Qué piensa ahí mismo? Como un papa ahí sentado en la silla, como que me... Haciendo el crucigrama. No, un papa, locura. Ah, un papa. Sí, pues como ahí, como dando la bendición a todos. Ahora mira. Qué bonito. Le pusimos capitoneado. Capitoneado es la espalidad. Le bajamos. El capitoneado es los hundiditos que se está viendo en el espaldar. Sí. Y la señora me dice, no soy tan atrevida de dejarlos en un color natural. Eso te iba a decir que no cambió tanto el color. La señora, hay señoras que son muy tradicionalistas y no dejan que le cambien el color. Por ejemplo, así quedó bien. Sí, quedó lindo. Pero me hubiera gustado a mí, me hubiera gustado un color natural para darle más alegría al ambiente, al mueble, a todo. Claro que sí. Lourdes, sí está ocurriendo mucho ahora que la gente llega con estos tesoros a recuperarlos. Sobre todo porque ahora no todos los muebles tienen que ser iguales, ni de la sala ni del comedor. Nada. O sea, hoy en día se está usando mucho el estilo retro. Ajá. O sea, por ejemplo, esas dos sillas. Ahí está saliendo toda la información. Con un sofá moderno como este. Se ve tan bonito. Y ya empieza usted el estilo retro. Ajá. Y lo más importante, ya no solamente tenemos que sufrir por este tipo de telas, sino que también hay telas amigables con las mascotas. Entonces ya no tenemos que sufrir. Ay, mira. La que no es el antirrasguño. Ay, entonces. Los gatitos están ahí y no la van. Entonces, ya no hay que darle tela al gatito ni nada. ¿Qué hacen los gatos? Los gatos se montan a los muebles a tratar de limar en las uñas. Ajá. Y con esto no lo logra. Sino que, ah, ya se cansan y se ponen a dormir. O sea, que ya tenemos cómo consentir al gatito sin estar. Bájense, no me haga eso. Se aburrió y se fue. Exacto. Y estamos siendo arriesgados con los colores lourdes. Cuando las personas te llevan su mueble preciado y tú empiezas la asesoría, ¿se están arriesgando o no? Sí. Y sobre todo esta tendencia que para este 2021 que es el gris y el mostaza. Ah, sí, los dos colores de 2021 son este y este. Sí, que nos representa alegría y esperanza. Que además combinan muy bonito. Combinan divino y le dan una alegría, un espacio a la casa. En la ropa o en un cojín. Por ejemplo, si usted hace el mueble gris, ¿qué tal si le pone cojines con acentos amarillos? Son dos colores que en la ropa también combinan muy bien. A mí me encanta. Combina muy bien. Esa es la tendencia de los colores de hoy. Lourdes, ¿dónde te pueden localizar a ti? Bueno, a mí siempre me deben de llamar por el teléfono 322-374-6739. Vea que no se lo sabían, Lourdes. Lourdes, ¿dónde te pueden localizar a ti? Ahí está en pantalla y están todos los datos. Siempre les voy a contestar. Ahí yo les pido el favor de que me manden las fotos de los muebles que quieren restaurar. Y ahí empiezo el proceso. Es decir, yo lo miro, lo analizo y las llamo para darle la cotización y decirles qué podemos hacer. Ahí te voy a mandar el mío entonces. Claro, mándame la foto y yo inmediatamente. Y me dices si una de estas que escogí con María, con la asesoría de María. Pero ojo, yo advierto, si tienes mascotas, no te vas a resolver. No, no tengo mascotas. Exacto. Entonces, para mí solita, para sentarme como un papa. Lourdes, gracias por acompañarnos y sobre todo por recrear esos sueños de tantas personas. Ay, sí, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Qué rico. Mira, el primer corte ya aquí en Loliando. Recuerden que podemos conversar con todos ustedes allá en la casa a través del 268-6030. Ya regresamos, es un breve corte de mensajes. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Loliando y ya llegaron a nuestro set dos caballeros. Así que esto se puso bueno para conversar con ustedes en la casa y nos pueden marcar a través del 268-6030. Señor Santiago Jaramillo, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes, apreciadísima Bea. Qué rico estar acá y ser el Lolo de las Lolas más bonitas de la televisión colombiana, hemos dicho. E internacional. ¡Claro! ¡Claro! Todos los días lo voy metiendo. Sí, sí. No, yo digo que se modere porque después lo ven a uno en la calle. Pero por favor, cuando se les ve en la calle se corrobora cada palabra de lo que digo, no me cabe duda. Son las más hermosas. Santi, tenemos ya invitado. Pero por favor, es un lujo, es un grandísimo actor y modelo. Él no pertenece a López y Cos con Futuro y Calvos con Fronteras como el suscrito. Y seguramente lo hemos visto en reconocidas series María Victoria. Cami, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va todo? Contanos de ti. Pues todo va muy bien. Feliz, contento. Estoy aquí en Medellín. Estoy con varios proyectos acá. Y en Bogotá, me la paso a veces en Bogotá y en Medellín. ¿Cómo nos fue en pandemia? Pues a mí me fue muy bien. La verdad me fue muy bien. ¿Bendita pandemia entonces? Sí, bendita pandemia. Tenés que ir armando el club de la bendita pandemia porque cada vez vamos subiendo más adentro. Sí, porque unos dicen que no tanto y otros dicen que bendita. Entonces estamos armando club de bendita pandemia. Ah, no, entonces yo estoy en ese club. Listo, perfecto. Yo estoy en la de maldita pandemia. No, hombre. Yo estoy en el otro, ¿no? No, no, tú estás en bendita. Bendita, bendita. Tira la solicitud y la de la diligencia con María. Por favor, yo quiero ingresar a ese club. La membresía, sí. Bueno, ¿qué proyectos tenemos ahora, Cami? Pues pronto arrancó en enfermeras. Ya estoy un poquito para arrancar en enfermeras. Estuve grabando más o menos que hace como un mes, más o menos. Entonces ya entre poco ya estoy al aire. Estoy al aire otra vez nuevamente con Pobre Rico, una comedia que hicimos en el 2014, creo que fue. Una comedia muy divertida, le fue muy bien y obviamente por eso la están repitiendo en las tardes de nuestra tele. Y también cambió mucho el tema de grabar en tiempos de pandemia. ¿Cómo ha sentido ustedes el cambio en el estudio? Hay menos personas en el set de grabación. ¿Cómo es eso? No, la verdad, en personas sigue siendo prácticamente lo mismo. En cambio es que cada ocho días nos están haciendo la prueba esta de por la nariz. Ah, sí. Entonces es lo que ha cambiado. Y que ya obviamente, si eres protagonista, obviamente no puedes estar saliendo de la ciudad, tienes que estar siempre ahí en la ciudad. Ah, más restricciones, claro. Sí, más restricciones, sí. Casi que a cuartelado. Igual, sí, claro. Y los abrazos y todo lo que se da. Todo lo que es producción, todos con tapabocas, nada de abracitos, nada de esas cosas. Tenemos llamada, fanática, una Lola, del poblado. Lina, buenas. Lina, ¿cómo vas? Buenas tardes, ¿cómo están? Por aquí lo liando que pude hoy porque nunca puedo. Ah, qué bueno, Lina. Pero sabes una cosa, Lina, cuando tú no nos puedas ver a las cuatro y media, nos puedes ver al otro día en YouTube. Ah, bueno, lo que pasa es que como trabajo todo el día me queda un poquito difícil, pero hoy tuve la oportunidad de verlos. Entonces, aproveché ahí para participar en el tema del día. Ay, qué bueno, Lina. ¿Y qué opinas tú de las pelas, del castigo físico de reprender a los niños? A mí me castigaron horrible. Me dieron pelas todas las que usted quiera, yo creo que por ahí 500 al día y le quedaba bebiendo a mi mamá nalga para dar a mi mamá. Correa o chacla. Porque el demonio con cholitos era yo. Ay, Dios. Ay, tan linda, pero me la imaginé con un cholito arriba y otro abajo de la onesia, corriendo por la casa. Era muy necia, la verdad yo acepto, era demasiado onesia, le sacaba a mi mamá las paciencias horribles y me pegaron mucho, mucho con correa. Bueno, después yo ya tuve dos hijas y tengo una de 25, una de 30 y yo también fui como un poquito mamá pegona al principio, pero a través del tiempo me fui dando cuenta que no era la táctica. Porque uno, como mamá, cuando uno le pega a los hijos, uno les pega con rabia. Así es. Entonces, cuando uno le pega a los hijos con rabia, uno descarga todas las frustraciones o todos los problemas del trabajo, los problemas con el marido, con la vecina o con la amiga, entonces se descarga con los niños. Entonces es por eso que los niños son violentados, tienen golpes que no deben tener, que no debe ser. Y entendí que a veces dialogar con los hijos es mucho mejor. Hay niños que son exageradamente en ellos y uno castigándolos con golpes hace un efecto contrario. En vez de que ellos como que aprendan, antes se vuelven más agresivos y se vuelven más incorregibles. Eso me lo enseñó la experiencia pues como mamá. Yo ahora tengo una nieta, tiene cinco años que se llama Antonia y Antonia no sabe que es una palmada. Pero a Antonia se le habla duro y ella inmediatamente, ella cambia su forma de actuar, de mirar, agacha los ojitos porque ella sabe que cuando le hablan duro es porque le están llamando la atención. Entonces yo sí pienso que, o sea, a veces la palmaíta, yo pienso que a veces, a veces, en unos casos muy extremos hace falta. Pero los golpes con correa, agresivos y darle 25 correas al muchachito, no, la verdad no. Lina, qué pena compañera, si tú estuvieses en una situación, en un accidente y te encontrases a este enfermero, ¿te moriría? Yo creo que reviviría. ¿Reviviría? Ves, siga, vives. No, pero te morirías, te morirías para que te hicieras reanimación, esa es la clave, Lina. No, es que yo creo que yo estoy muerta, yo me devuelvo a la línea. No sigues la luz al final del túnel. Lina, gracias por participar y por esas palabras y compartir sobre el tema del día, importantísimo reflexionar a partir de este tema y conversarlo, ese sin normalizarlo, no el maltrato, sino el tema como conversación. Lina, mil gracias. Lina, mil gracias. porque si no lo volvía a hacer si no lo volvía a hacer cambio si ya no lo hacía no camino pero hay otras estrategias para que no lo vuelvas a hacer sin necesidad del maltrato bueno también es que de pronto las mamás no tenían acceso palmadita pues al menos palmadita le voy a decir a nati que entonces repiénselo el tema de los hijos contigo ella ya sabe lo que almada va para el niño esa experiencia que estás de enfermeros que es una serie por todos conocidos enfermeras perdón te hacen mis cuido mucho en el papel realmente has aprendido algo de medicina término yo no soy enfermero bueno yo soy paciente a bueno si yo estoy de gemelo me toca hacer el papel de dos personajes uno que es como más bien loquito que sí que tiene el accidente y el hermano del otro centrado a cuál le dieron chancla de los dos pero no espero no los términos y eso que se utilizan ahí eso se olvidan se me olvidaron claro claro no se lo aprenden el momento pero de resto no se olvida puro guión sí obediente al guión claro toca tenemos llamada tenemos llamada alba de santa mónica bienvenida aloleando con las dos mujeres más lindas del mundo a nivel televisivo y con un rostro espectacularmente bello y reconocido en la actuación colombiana camilo bienvenido por la vida personalidad me encanta también soy fiel fiel televidente les cuento que me despelle de este programa no hay que me despegue no la hora de que sean las cuatro y media para ver tan bonita hay algo que es tan lola preparamos este programa con cariño que recomendar me encanta y dan un presentó los temas muy interesantes pero en cuanto al invitado dígale que yo soy pero afiebrada alba y sobre el tema del día con las pelas estás de acuerdo no si tienes hijos se ganaron por ahí la palmadita o no hay idea le voy a contar a mí me dieron muchas pelas no tanto de mi mamá porque mi mamá trabajaba y quedamos a cargo de los tíos porque eso fue horrible me pegaron muy duro sí pero le voy a contar mire de todas maneras sean como ustedes las cositas hacen falta no porque es que de verdad que hay que reprender pero pero no pues como decía la 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 televidente anterior no no el hecho no es sacar agarrar pues como las pelas que me dieron a mí que fueron horribles pero mira quién es uno ahora uno no es una persona de un prejuicio no somos prejuicio para de todas maneras algo se nos está yendo la señal se nos fue la señal pero mire pero bueno un mensaje para reforzar alba que me parece algo muy importante tú hoy eres una gran persona a pesar de los golpes no por los golpes y va en serio camilo una reflexión con mucho amor y es eso o sea tú decías claro era para aprender y me quedó claro yo estoy completamente segura que hubieras aprendido de la misma manera sin necesidad de los golpes no hay mil estrategias yo aprendí diferente la verdad los golpes me dan risa porque mi mamá me pegaba era la única mi papá nunca me tocó mi mamá sí y yo me reía o sea me daba risa hasta que mi mamá dijo si le pego se ríe entonces lo castigo entonces eso sí me dolía no jugaba a nintendo se le quitaba la risita ahí sí se me quitaba la risita la risa mira cami que lo que sucede que cuando uno dice claro es que el golpe está relacionado con el aprendizaje uno empieza a introyectar eso y se va creyendo el cuento y va pensando que verdaderamente el golpe es lo que asocia un aprendizaje y realmente no además yo siempre le digo a los papás miren pónganse ustedes a pensar con todo el tamaño que tienen con todo el peso que tienen pegarle a un niño pequeño indefenso con además con toda la ira es un acto el más humillativo que hay en la vida entonces yo siempre digo tengamos paciencia tengamos calma y aprendamos otras herramientas para educar que jamás ponernos en los zapatos de los infantes que todos son espectacularmente bellos y hermosos e inocentes además de lo que tienen absolutamente nada pero yo sí tengo algo señoras y señores diana de envigado bienvenida al oleando hola buenas tardes diana hola como estás bienvenida al oleando gracias gracias soy fiel televidente también estoy de acuerdo con la señora que estaba antes en la línea pero siempre las cuatro y media para verlos pero no estoy de acuerdo con los castigos físicos de verdad en nuestro corazón en nuestra mente y son difíciles de superar así es quisiera que lo aboliéramos que lo cambiáramos por amor y que también los hijos amaramos a los padres y lo respetáramos así es siento que el padre que no castiga un hijo físicamente lo ama y lo respeta también es difícil pero no es imposible y arriba el amor pero maltrato y yo tengo ahí una propuesta también que de pronto las personas dicen pero yo no tengo para ir a una psicóloga no tiene no tengo quien me dé un curso para yo aprender pues a través de telemedellín televisión pública y de forma gratuita usted encuentra aquí todos los días expertos en crianza que nos van a dar esas pautas el programa se llama en apuros a las tres de la tarde y ahí nos encontramos si usted puede resolver sus dudas sus inquietudes en mi parque tu casa todos los días también a las 9 30 tenemos especialistas que nos ayudan a entender esos procesos porque yo también comprendo yo no soy mamá pero me pongo en el lugar de un padre y no sabe qué hacer ante una pataleta para corregir al hijo de pronto conversa con el hijo y el hijo usted no ha visto que los niños tienen como una etapa en la que son sordos se les habla y se les habla y no oyen no hay manera de que el niño oiga un papá de pronto no tiene esas herramientas pues aquí en los programas de televisión pública las encuentran todos los días así es cami tienes muchas facetas como modelo deportista se te caracteriza muchísimo por el tema del humor o sea siempre se te ve con mensajes muy chéveres muy positivos me parece súper bueno porque es lo que yo también aquí en el programa decimos mucho y es que estamos viendo en redes y qué mensaje nos están dando las personas cuando las estamos viendo es súper chévere también lo que haces en redes sí sí siempre me me ha gustado mucho como como hacer reír siempre me ha gustado como como la comedia y darle mensaje bonito a las personas mira que no cambia estamos viendo fotografías de tus redes sociales siempre positivo siempre falleciendo se nota cami por ahí a veces en algunas fotos de redes te he visto con sombrero entonces yo quiero aprovechar esa imagen con un sombrero que es un accesorio indispensable que a veces se nos olvida que debemos tener un sombrero para contarles a ti a los televidentes acerca de una marca local que está diseñando unas bellezas y queremos que ustedes las conozcan en casa los sombreros son extensión de nuestra personalidad porque es perfecto para usarlos en el día a día para llevarlos a un festival para llevarlos también por supuesto a cabalgatas y demás pero un sombrero es algo fundamental en nuestro clóset y no puede faltar perfecto para mujeres altas perfecto para mujeres pequeñas así como yo lo importante es extender nuestra personalidad a sentirnos súper bien y hay diferentes tipos de uso se pueden usar tradicional que es el que llega acá encima de las cejas y tipo halo que es de esta forma cuando alguien usa sombrero es como que pase se roba toda la atención y es verdad porque es un accesorio que es demasiado especial tiene una connotación muy muy especial ancestral entonces esto le da una diferenciación totalmente al look y esto te va a dar para todos los looks para salir digamos un domingo súper relajado tranqui con tu sombrero con tenis o un día que estés mucho más digamos más elaborado con sastres y demás entonces esto le da un toque muy especial el lado correcto es con estas entiduritas entonces se coge el sombrero de esta forma y se quita así se pone así porque hay personas que se lo ponen así y no tienen idea y esto totalmente pues deformar el rostro le da una apariencia totalmente diferente a lo que queremos proyectar entonces esto es súper importante otra cosa que deben de tener muy en cuenta es la marquilla que con eso también es muy importante para que se lo pongan digamos al derecho que pasa muchas personas no saben lo de las tallas bueno un sombrero sirve para cualquier persona no los sombreros vienen en diferentes tallas vienen desde xs hasta xxc quiero invitarlos para que se atrevan a usar este accesorio que es extensión de la personalidad pueden ser totalmente versátiles pueden ir a donde quieran como quieran siempre con un toque súper cool porque es un centro de atracción de atención y aparte de eso de protección entonces va con su personalidad puede protegerlo de los rayos solares y es un accesorio demasiado cool para que se sientan totalmente increíbles protección y actitud la que nos brindan los sombreros siempre con todo lo que nos estaba compartiendo la experta de materiales de colores de tallas sí porque en los sombreros también hay tallas ustedes saben la talla del sombrero de la cabeza no vea pero siquiera sabía que era la partecita no viste como ya sabía así es que se pone uno lo agarra así de esas hendiduras y ese es el derecho del sombrero yo estoy talla 5 en sombreros un dato ahí yo iba a decir es que 36 como los anillos eso es mejor comprarlo grandecito y que venga para para que pueda asustar yo práctico me encanta Cami práctico y práctico Cami porque nos contabas ahorita por fuera de cámaras que tienes un emprendimiento donde formas modelaje y también actitud arranqué dos arranqué dos emprendimientos la pandemia me sirvió para eso entonces por eso es que estás en el club de María Victoria uno fue una rentadora de carros que monté aquí con mi novia sí montamos aquí en Medellín con eso arrancamos pues no fue súper bien en diciembre los extranjeros que empezaron a llegar todo eso y dos la agencia de modelos tenemos una agencia de modelos ya ahorita en abril empezamos ya las clases les vamos a dar clases de todo de modelaje de actuación de baile para que las personas salgan más íntegras y la vaina es que tenemos como ese puente a Bogotá porque ya también tenemos la agencia de Bogotá entonces la idea es que los pelados se formen aquí y puedan llegar a hacer casting en las diferentes productoras de Bogotá ahí nos recuerda Camilo la importancia de tener un plan B de tener una profesión un oficio pero siempre ir pensando en el plan B y hasta C porque tú tienes C pero mira tan arriesgados y tan visionarios la gente encerrada ellos alquilando carros o sea míralos o sea uno diría no no tiene cuándo y ellos hágale 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 y le salió bien no y teníamos esa duda será que si abren o nos van a encerrar hasta que dijimos hagámosle a ver si nos encierran pues que nos encierren y preciso abrieron ahí fue cuando abrieron precisamente abrieron ya super bien que bueno pues eso es tener visión y es tener también fe en lo que uno quiere en lo que uno se propone e irse esforzando ¿qué tal es esto de trabajar con la novia de crear empresa con ella de ir creando proyectos juntos? no eso es ridículo es ridículo porque obviamente uno cuando está con alguien lo que quiere es crecer que crezcan juntos porque no es chévere una persona subiendo y la otra ahí como empujando no la idea es que los dos echemos para arriba y nos empujemos los dos una experiencia que hayas tenido en esos múltiples proyectos de actuación la más loca la más divertida la más la más divertida también la más loca la más divertida la más casual la más divertida fue precisamente en pobre rico en pobre rico yo mi personaje era un montador total con con la hermana con la hermana menor y siempre se la montaba y se la montaba que ya estaba fuera del sello ya la montaba ya estaba como ya en como en ese mecanismo de estarse la montando y en una escena de yo montándose la de ella me terminé cayendo en el set estábamos como encima de unos escaparates algo así yo me vine eso no salió al aire obviamente pero yo me vine encima de eso y se me vino ese escaparate encima creo que haber reído mucho como la de esos días del cable viste que estaban presentando noticias y televisión en el estudio se le vino encima el presentador se le vino el estudio encima tenemos una llamada la hacemos esperanza hagámosle recién una llamada pero saben yo que pienso mucho que estando en vivo hay un temblor de tierra bueno eso yo si lo pienso tanto porque yo digo que yo termino en el primer tiempo no hay que seguir hay que seguir claro con el swing tenemos llamada hola buenas tardes como estas si buenas tardes como estas como te ha ido pues será muy bien gracias a dios muy contenta y muy feliz con el programa que bueno que nos veas cuéntanos quieres opinar del tema del día si creo que soy como dijera yo como un como se dice algo viviente de que el castigo no funciona testimonio un testimonio bueno soy un testimonio viviente tengo 60 años y fue digamos para los demás o para mis padres fui que rebelde que rebelde que hacía las cosas pues como con intención ni nunca ahora pues que tengo esta edad apenas tengo como ahí saliendo de mi de mis frustraciones y mis dolores y todo eso desde niña entonces por ende tampoco supe fiar a mis hijos tuve cuatro hijos también los maltraté fui pues muy necia muy necia y muy imperactiva como dirían hoy en día pero nunca hice las cosas de maldad pero entonces todo siempre era hacia las cosas de maldad yo quería jugar hacia algo y entonces hacia un daño ah pues soy muy necia como hace las cosas de maldad muchos muchos entonces me dan unas pelas muy horribles horribles a todas en la casa pero sobre todo a mí porque y fue supuestamente pues fui la más necia y la más rebelde así también tuve mis hijos solteras tampoco digo con buenas relaciones tuve varias relaciones y tuve dos parejas de cuales tuve pues diferentes hijos tuve cuatro hijos también con mis nietos más grandecitos tampoco también se repitió la misma historia ahora tengo un nietecito de cuatro añitos y he empezado a saber que no el castigo y el maltrato no funciona no funciona me dan unas pelas horribles que me dejaban casi de cama hacía rabia mucho a mi papá también de milagro no le hice dar un infarto de las rabias que le sacaba él quedaba de muerte lenta también pero no funcionaba no funcionaba el pueblo cuando hacía travesuras o daños se llevaba a llenar la tarde y así varios días hasta que llegaba se llenó la copa y entonces me agarraban y me daban que pelo tan horrible pero no funcionaba hoy en día que me hubieran dicho las cosas como con amor que me hubieran tratado de hacer ver que estaba haciendo mal que no tenía tan necia o como tan brusca y todavía lo soy tengo una mano muy pesante desañaba todo lo quebraba según ellas yo lo hacía de aposta o por sí como por maldad y nunca nunca fue mi intención mira milola bella mira lo más bonito es que nunca 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 estamos terminadas justamente la semana pasada hablábamos de eso estás hoy a tiempo de poder hacer la vida bonita de tus nietos claro alzame allá la manito derecha y prométeme que vas a ser capaz de educar a tus hijos y de corregirlos con muchísimo amor con paciencia y que vas a pensar justamente que tú vas a ser la responsable de que estos niños tengan una vida bonita entonces todo lo que pasó ya pasó ahora tenemos el presente para que eduques a tus hijos eduques a tus nietos con muchísimo amor te mandamos desde el oleando un abrazo inmenso 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 y que te vaya bonito en la vida alguna vez habías recibido un testimonio tan ejecutivo de una situación familiar me la hace toda ya la familia muy bonito porque hizo un acto de constricción exactamente tuvo la capacidad de reconocer cómo creció ella lo que pasó las consecuencias la reconoce con sus parejas con sus hijos con algunos de sus nietos y dice hoy él tiene cuatro años ella tiene 60 van a compartir muchos años de vida y va a ser un aprendizaje para una nueva generación miren lo importante si nosotros tuviéramos la claridad y tuviéramos la conciencia de entender que los niños la infancia es como el colchoncito de lo que vamos a hacer verdaderamente en la vida adulta cuidaríamos tanto los amaríamos tanto daríamos tantas cosas positivas y tantas herramientas porque sabemos que es eso entonces para mí como psicóloga es mucho más fácil empezar a trabajar con un niño que no reconstruir un adulto entonces tan importante es trabajar ahora bien con los niños importantísimo bueno si ustedes quieren compartir con nosotros su opinión sobre el tema del día el castigo físico sí o no los aprendizajes alrededor de este tema 268-6030 y aquí estamos pero listos para contestar el teléfono cualquiera de los tres está en la jugada en la jugada estamos con cami que lo hemos visto en múltiples eventos de modelaje actuando lo callo querido que es lo que más le gustó a usted hacer en la vida como diría williamsito actuar sí ese es el norte suyo sí si le ponen todos el hija actuar actuar y siempre hay que estarse formando camilo claro maria ha hecho esa semana una reflexión muy bonita y es que nunca estamos terminados es decir uno nunca puede decir ya así soy yo y no cambio no no hay nada o ya esto aprendí y no tengo más que aprender porque ya lo sé en actuación hay que seguir capacitando es que la actuación es un estudio de toda la vida claro toda la vida es por eso uno cuando lee está estudiando ajá tus profes quienes han sido en actuación mis profes mis profes mis profes hay una paisa hay una paisa que la verdad fue la que me dio bastantes bases llama maria eugenia ajá ella es profesora no sé si todavía será profesora de la casa del teatro en bogotá ajá y ella fue pues prácticamente de mis primeras profesoras que estuvo ahí conmigo dándome rejo sí no eso no por no no físicamente no físicamente no no claro sino ahí encima de mí y la psicóloga ahí al frente mira sí 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 pero ya que a mí ya le quedó el mensaje no 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 nada de golpes ya se vio de maria palmaíta no mentira de maria eugenia a maria elena que nos está llamando desde los colores maria buenas tardes hola cómo están buenas tardes muy bien y tú muy bien gracias felicitarlas de nuevo llamándolas a participar del programa qué rico que estés lo liando con nosotros cuéntanos tu opinión maria mi opinión sobre el castigo de los niños pues no estoy de acuerdo con el castigo fuerte porque hay muchas maneras de castigar a los niños quitándoles el celular no sacándolos a pasear no llevándolos al cine pues x y castigos porque a uno en la fuente le dieron mucha correa valga decir mucha y yo ese problema si he tenido con mi hija yo vivo con él y los dos nietos y no dejo que les de correa eso no da nada un niño me dijo a que lo vea usted y le dije a ver cómo respondemos pero fue un acto de defensa más no lo hará pero yo no permito que den correa para nada para nada porque no creo que ese castigo sea como lo esencial para levantar uno de los hijos yo le estoy ayudando a levantar los nietos y que los castigue como quiera menos con correa muy bien bonito ese mensaje maria maria me encanta maria cómo se puede reprender por ejemplo un tema personal tú cómo reprendes a luciana mi luciana yo a mi luciana yo le doy pelitas de amor desde pequeña le he dado pelitas de amor y es que le digo te voy a dar una pelita de amor y le doy besitos no besitos entonces esas son las pelitas de amor que dado obviamente yo me pongo a pensar he tenido la ventaja de que ella es una niña tranquila que obedece que escucha entonces para mí ha sido muy fácil pero con mis pacientes siempre llego como a ciertos a ciertas conclusiones y es la mayoría de las dificultades las tienen son los adultos no los niños porque no sabemos darle entonces por ejemplo la queja el diálogo yo lo envío a que se lave los dientes a que recoja los juguetes y uno dice lo estás acompañando a hacer eso o sea si está en ese momento concentrado en televisión por ejemplo cuando uno está con un niño y el niño dice mamá me tiene que comprar este juguete o sea me tiene que no y le hace pataleta y llora y hasta le tira a pegar a la mamá lo que pasa es que él en ese momento tú sabes que es la frustración y la rabia cierto entonces tú llegas y tú con frustración o con rabia dices un hijo de tantas no 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 pero uno no le dice nada al niño ni nada pero que haría uno no que uno como adulto uno ante algo que lo frustra uno llega y dice y uno dice madre que rabia la que tengo el niño no sabe poner esas emociones entonces como lo hace se tira al piso grita porque no está aceptando porque no está razonando ajá antes uno que hace como él no sabe expresar esa emoción de una buena manera uno tiene que acompañarlo primero entrenarlo desde antes de salir hoy vamos a salir hijo y hoy no hay plata para comprarte nada hoy no hay plata entonces entonces tú le dices primero no te vas a tirar al piso no vas a gritar porque si no tengo para comprarte nada cierto cuando eso vaya a pasar le dices hijo recuerda lo que te había dicho si lo hace te acercas a él inmediatamente para no lo dejas ahí tirado como ignorándolo a ver qué va a pasar te acercas a él empiezas a agacharte a decirle hijo ven párate levántate te vas a calmar que esa no es la manera ahí no le dices nada cuando llegue a la casa le vas a decir hijo que sucedió tirarte al piso no es lo adecuado hay otras maneras yo sabía que tú lo querías o sea todo a través de la conversación pero hay que saberlos entrenar la palabra es entrenar María Victoria y hay que saber que lo más importante en lo liando son nuestros no los televidentes me parece muy interesante él está bien entrenado viste Manrique, Mariana, cordial saludo Juanita, 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 Juanita Juanita, Juanita Juanita, Juanita la mamita de Rosario Tijeras hola querida cómo estás bien cómo va todo Juanita lo liando muy bien lo liando lo liando qué rico Juanita el tema del día qué opinas tú de este tema que nos ha tenido pero aquí conversando activos un rin de emociones eso acá yo estaba aquí al pie del programa y están muy buenos programas bueno, Juanita, ¿usted daba pelas o no? ¿cómo dice? ¿usted daba pelas o no? ay, mi hija la madrastra no me podía ni ver me pegaba con una... con una soga con una soga madrastra el ganado Juanita, ¿y tú también pegabas? ¿y tú también pegabas después a tus hijos y a tus nietos? no, no, casi no yo sacaba las peinillas nomás te quería yo decía, no, qué pecado yo no tengo soga ay, Juanita, menos mal me pegaba con una soga esa es que enlazaban el ganado en la ceja y la madrastra ay, Juanita sí pero entonces tú hoy dices el castigo físico no es la manera de educar a alguien, ¿cierto? sí, no, es que el castigo físico no ay, yo me escondía hasta que llegaba mi papá y él me decía, venga, Juanita, a ver yo la salvo de esa pela porque era la madrastra la que me pegaba ya estaba sentenciado usted, Juanita y el papá la salvaba sí, el papá llegaba, él me quería mucho y como yo era la niña ay, Juanita venga mi niña, no no, a mi niña no me le pegué como era la madrastra oiga, Camila, ella tiene para guión Juanita, gracias el material como dice Juanita, gracias te mandamos un abrazo muy grande acuerda que ella es la mamita de Rosario y Tijeras usted la parece en serio sí, en la película ay, estamos con famosos y todo vení, Juanita tú viste que la semana pasada tuvimos a Juan David Restrepo ay, no me lo perdí ay, a Yonefe a Yonefe a Yonefe a Yonefe a Yonefe, es bien, por aquí se quita mi casa ay, qué guayas ay, qué guayas listo, yo le voy a contar a Yonefe que tú llamaste Juanita bueno sí, dale a Yonefe y a ese muchacho sí, yo soy la mamita de Rosario listo, mamita de Rosario ladrones de barrio triste listo, un abrazo muy grande para ti Juanita ya Juanita si ves que aquí nos llaman una Lola muy famosa oiga, ya estaba ese teléfono hoy pero a reventar a reventar, vamos a ir a un corte mientras tanto vamos Cami, gracias por habernos acompañado no, a ustedes, muchas gracias ¿cómo te sentiste con estas dos hermosas mujeres? no, muy bien y aprendí algo a no reprender a los niños sí, a reprenderlos sí, a reprenderlos pero no a pegar con amor, con amor con amor, con amor pelitas de besitos pelitas de besitos exacto pelitas de amor 268, 60, 30, un breve corte, ya regresamos pelitas de besitos a las de amor pelitas de amor pelitas de amor Estas viendo Loliando gracias por continuar Loliando con nosotros y aquí está pero a buen ritmo don Santiago Jaramillo cuando ustedes ven las imágenes de nuestro par que nosotros compartimos con ustedes bueno, ritmo a ritmo sí, yo tengo tres pies izquierdo de una cosa loca cuando ustedes ven las imágenes de nuestro par que en las mañanas en el noticiero de 6 a 9 am cuando ustedes ven Telemedellín AM o cuando ven mi par que tu casa yo creo que ustedes se emocionan muchísimo viendo las imágenes de los animales de este espacio fantástico que siempre antes de pandemia estuvo abierto al público pues hoy estamos viendo ahí también ustedes imágenes de nuestro parque y está con nosotros Carlos Duque director técnico de nuestro canal Telemedellín y quien además ha ejercido como gerente COVID porque está Carlos con nosotros el ingeniero Duque para contarnos acerca del par que si se va a volver a abrir cuándo yo creo que las llamadas para preguntar cuándo se abre el parque son tantas como para hablar hoy en Loliando sobre el castigo físico Carlos, bienvenido bueno, buenas tardes a todos cómo están? Ingeniero, bienvenido la invitación para compartir este tema con ustedes claro que sí porque este es un espacio abierto al público un espacio de ciudad y que se disfruta mucho la gente viene aquí a almorzar a pasear con los niños a celebrar el picnic de cumpleaños y a disfrutar de estos espacios tan increíbles que vemos en pantalla Carlos si desde que empezó la pandemia ya hace un año sí pues una de las primeras medidas que tomamos fue cerrar el parque sí ¿por qué? porque digamos que el parque tenía una ocupación muy alta para esa época sobre todo los fines de semana y digamos que el control para nosotros de bioseguridad era muy difícil entonces se tomó la decisión de cerrarlo y no sólo el parque se cerraron muchas áreas del canal muchas cosas se clausuraron y poco a poco las hemos ido reactivando a medida que la pandemia pues no se iba dando la posibilidad ya a nivel del edificio ya en muchas las áreas que están funcionando normalmente hay otras que permanecen cerradas y en la parte exterior específicamente del parque hemos venido trabajando formulando cómo hacer todo ese plan de reapertura del parque siempre pensando en garantizar la salud de las personas que nos visitan y toda la seguridad así es ingeniero carlos duque bienvenido a lo liando loco querido usted es el director técnico usted porque se volvió ya le dimos la bienvenida no es güey pa no pero dejame es que me toca a mí está bailando está bailando de para atrás como ahorita ingeniero te quiero preguntar precisamente porque eres el director técnico entonces en términos futbolísticos cuándo puede salir a la cancha otra vez el canal para esos eventos que precisamente nos decías y que tanta falta nos hacen estamos hablando del tour telemedellín estamos hablando de las personas que mascotas al parque toda esa plataforma de ofertas del canal parque gabriel garcía márquez cuando otra vez la podemos disfrutar bueno digamos que ya específicamente son dos dos áreas una es el tour telemedellín con el tour telemedellín venimos trabajando en un proceso de de rediseño de muchas piezas de actualización de algunas experiencias para que el día que se pueda abrir tenerlo muy listo hemos pensado de pronto hacer unas pruebas pilotos en los próximos meses que bien con respecto al parque el parque es más complejo por qué porque digamos el parque realmente aunque es un parque abierto al público no está catalogado como espacio público sino que es un parque privado de telemedellín donde telemedellín tiene que ser el garante de la seguridad de sus visitantes entonces obviamente todo el tema acá del uso de los protocolos de bioseguridad el aforo del distanciamiento del aforo con los domingos aquí un domingo nunca se cumpliría el aforo ni nada y siendo un parque abierto tenemos que ser muy cuidadosos en ver cómo diseñamos esta estrategia una de las que tenemos pensadas es abrirlo inicialmente de lunes a viernes que el tráfico es mucho más bajo y nos permitiría aprender y tener la curva de aprendizaje para estar preparados para fin de semana pero pero infortunadamente digamos que lo que estamos viviendo de una semana para acá fue un retroceso nosotros veníamos unas cifras muy buenas de la ciudad y de hecho en el país y ahora el país y la ciudad estóricamente se ve como entrando en una tercera ola entonces tampoco sería prudente abrirlo pues en este momento con este próximo pico de la pandemia de todas formas somos conscientes que lo que implica lo que significa el parque para los vecinos la ciudad en general que vienen lo visitan nos sentimos muy satisfechos cuando la gente viene hace sus picnic cumpleaños los eventos que ese es el otro tema para eventos en este momento también sigue ese trabajo no hemos querido hacer eventos de pronto hemos mirado algunas pilotos de eventos donde en un evento lo importante es que uno y si tiene más control del aforo del público pero bueno ahí seguimos trabajando con el tema esperamos yo si espero pues que ojalá hacia mediados del año la situación esté en unas condiciones más favorables y podamos volver a dar apertura a esta área entonces que los televidentes estén pendientes de toda la información y de que todo se está haciendo por la seguridad de todos y el cuidado de todos Carlos así es digamos que acá lo primero era garantizar la seguridad de los funcionarios de telemedellín por eso desde hace un año que asumimos esta responsabilidad y era primero que la gente que trabaja acá tenerla segura ya digamos que en este momento tenemos la satisfacción de tener cerca de que vamos para más de un mes y medio casi sin tener un caso positivo en el canal que es un tiempo importante sabemos que en este momento es difícil que tarde que temprano nos llegara otro pero digamos que lo hemos logrado saber manejar al interior del edificio pero eso mismo queremos hacer con el parque hay que seguir tamaño director técnico Carlos muchas gracias nos conseguimos mejor dicho ni Pelé ni Maradona y se acabó lo liando se acabó lo liando nos vemos el lunes santo lunes santo a cuidarnos bastante abran las ventanas usen tapabocas cuídense y cuiden a los suyos cuídense intrafamiliar y mucho amor Carlos gracias un gusto y gracias gracias gente gracias